Tengo una gorra de lona y juego jugoy con ella Me borra el chitiru y el puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital y asunto a la enfermera Irán de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Oye pero Oye, esto va para que la goces allá en Jalapa de Díaz Quetzalcán Oye Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga En Veracruz también se goza con pachanga En Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga Ahí en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga 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 Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el baquete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero salva trocha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salva trocha, el mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salva trocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salva trocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería, en el piso de arriba Es otra peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutilan, arriba y abajo Se cortan pelos, arriba y abajo Se hacen trencitas, arriba y abajo Se hacen moñitos, arriba y abajo Se le hacen manicure, arriba y abajo Se pistan las uñas, arriba y abajo Se le pistan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Uye Esto es el meridito sabor latino y negro ¡Juévales! Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele betón, damele betón a la boca Damele betón, damele betón que no hay otra Damele betón, damele betón a la boca Damele betón, damele betón que no hay otra Oye Otorritas corre que te coge el gavilán Otorritas corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Ay ni 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 plumas te quedarán Y esto va para que la gocen Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Quiero una mariscada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cusco Allá me voy a comer mariscada con Cusco Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Ay, la niña, zorrájala Yo quiero una mariscada Ahí Y la niña Dominando y contornando Jejepa Yo les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allá en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguir Y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz Por cierto es muy pegajoso Ya se lo voy a decir Todo aquel que lo remeda Él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Oye, mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca que está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el día pasó Ahora le toca a usted No ver el día pasó Oye Negro García Oye 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 Y ellos Quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mar Azul Ay, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical, el que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna Y alegre del corazón No me ganará ninguna El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Vinote pa' nacional, mi pueblo donde he nacido Vinote pa' nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Esta chica de nación, donde se goza lo bueno Esta chica de nación, donde se goza lo bueno Esta chica de nación, yo quiero bailar con mi morena 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 Las quiero para gozar Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte en compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte en compás Y venga el saludo Hasta la labunilla Nacional de México El semillo Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo A todas sus agencias Municipales Rico, rico, rico Sabor Música El conjunto El conjunto mar azul En Chacagua Se organizó Y toda la gente Dice que el conjunto Se perdió El conjunto mar azul En Chacagua Se organizó Y toda la gente Dice que el conjunto Se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando El conjunto mar azul Impresionante Música No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar Música El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Música 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 Uy, uy, uy Rico, rico Rico Y venga El sabor de la guitarrita Música 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 Posa Pózalo, mami Música Música La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Diego Utepec Santa María Chuchotla Vamos gozando Tano García Y su robo Tropical San Andrés Y venga A nuestro Que riquísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! Música ¡Sacolé! ¡Sacolé! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Música ¡Impresionante! Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compad ¡Chino! Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compad El chuparrosita Dando García y su ropo Tropical San Andrés Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Yo si la quiero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque no lo crea Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se mueve Porque ella se mueve un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo estoy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón Hoy se cumplen nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba, borracito por el ron La muchacha me sacaba, borracito por el ron Borracito por el ron Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, caguejito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Con quemé sabroso muchacho, que tengo una tos Con quemé sabroso muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecío Michoacán, Pablito Cortés Si la tos Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberto Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petrico de Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy y me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy y me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos, a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! ¡Ay! ¡Nena! ¡Vaya! Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro oaxaqueño y su acordeón Ey, 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 ey ¡Mmm, ey, 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 ey! ¡Gracias! Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor ¡Ay! Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Música Llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Ahí mi corazón se marchito de amor De pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchitó de amor Mi corazón se marchitó de amor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era Caramba carnicería Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era Parece que el baile era Caramba carnicería Es que ella estaba tomada Pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas Y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana Ella toda se temblaba De tanto que había bailado La cruda que no aguantaba Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era Parece que el baile era Caramba carnicería Una vieja y en un baile Una vieja y en un baile Caramba carne pedía Parece que el baile era Parece que el baile era Caramba carnicería Es que ella estaba tomada Pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas Y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana Ella toda se temblaba De tanto que había bailado La cruda que no aguantaba No sabía lo que hacía Es que ella estaba tomada Pues hambre tal vez tenía Se le subieron las copas Y no sabía lo que hacía Otro día por la mañana Ella toda se temblaba De tanto que había bailado La cruda que no aguantaba Y no sabía lo que hacía Tanto paraíso de la dinastía Juárez Tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañía de una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Un burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver Pero vas a ver que voy a crecer Un simachito lo vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Un simachito lo vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañía de una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera Quiero la compañía de una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Un simachito lo vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Un simachito lo vas a tener Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Será para mi lecita que no dejo de chupar Será para mi lecita que no dejo de chupar Baila la minera, baila mi negrita Baila la compa, el chupa rosita Baila la minera, baila mi negrita Baila la compa, el chupa rosita Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Será para mi lecita que no dejo de chupar Será para mi lecita que no dejo de chupar Baila la minera, baila mi negrita Baila la compa, el chupa rosita Baila la minera, baila mi negrita Baila la compa, el chupa rosita Baila la minera, baila mi negrita Baila la minera, baila mi negrita Baila la minera, baila mi negrita De Veracruz Baila la minera, baila mi negrita Baila la minera, baila mi negrita Se besa el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Se besa boca con boca, desprueba el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar Y se besa el amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito es amar Un dulce beso boca con boca, desprueba el amor con ansias locas Ay, qué bonito es besar El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Dame un beso Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Eso Y si no me das ese beso Yo creo que Me voy a desesperar Ese besito lo más sencillo es tan apreciado como es un beso Ay, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso Y acaso no sabes pues yo te enseño Ay, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando es bonito amar bastante cuando es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando es bien correspondido Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Y este beso es como para tronarte hasta el chicle Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Dame un beso, sí mi amor, dame un beso corazón Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno En la playa se bañaba una niña angelical Acariciaba las olas, su pintura es cultural Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que estoy mojada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas soledad, se mojaba y la chiquilla Iba calladita ya Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que estoy mojada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música Y esto va, para toda mi flota Allá en Montgomery, Alabama Ejepa Música 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 Si yo conociera su pena y sus pensamientos Tanta me diera de todas sus ilusiones Era lo que está queriendo y todas sus preocupaciones Era lo que está queriendo y todas sus preocupaciones Pero si fueran descritos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los daría cada rato Música 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 Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se nos daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se nos daría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los haría cada rato Pero si fueran besitos, pero si fueran abrazos Yo se los daba con gusto, se los haría cada rato ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Costa Brava! ¡De Veracruz! Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Un domingo que a los campos fui, y cantaron un cardenal Con su canto yo me estremecí, ay que alegre cantaba ese animal Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar Que alegra los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar El cardenal es un bello pajarito, en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor El cardenal es un bello pajarito, en los campos dice su color Con sus alas de color bonito, siempre va en busca de un amor Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar Que bonito canta el pájaro cardenal Que alegra los campos, con su modo de cantar Y esto va para que la goce La familia Vázquez Moreno En el puerto de Veracruz ¡Jejepa! ¡Oye! ¡Jejepe! 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 Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Esta noche yo me voy, con Rosita la cumbiamba Que dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Que dicen que ya no baila, y yo esperándole estoy Ándale Rosita, vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Ándale Rosita, vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Elegante ya se ve, con su collera prendida Elegante ya se ve, con su collera prendida Que dicen los que la ven, Rosita la preferida Que dicen los que la ven, Rosita la preferida Ándale Rosita, vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Ándale Rosita, vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo tropical Música 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 Anale Rosita, vamos a bailar, de ritmo alegre, de ritmo alegre, de ritmo sympathetic Y este ritmo es para que la goce, mi gente bailadora. ¡Anda! ¡Suscríbete al canal! ¿Los conoces? ¡Claro! ¡Busta Brava! Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Y que cantan sus canciones para todas las muchachas. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. ¡Eso, eso, eso! ¡Uy! Vamos a tocar, vamos a cantar. Sílabe y la múcura. Corazón querendón y la quinta pata. Todas las vamos a tocar. Que pila y julia y en su corazón. Todas las vamos a tocar. Las Iguacaguama y te invito al baile. Todas las vamos a tocar. Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Somos un grupo de muchachos que en la música trabajan. Y te cantan sus canciones para todas las muchachas. Y te cantan sus canciones para todas las muchachas. Todos los que nos conocen y que nos tienen en su casa. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Saben que un grupo Costa Brava siempre tocándose la pasan. Seguro que si mi negra Vamos a tocar, vamos a cantar Si la ven y la motura Corazón querendón y la quinta pata Todas las vamos a tocar Tequila y julia y tu corazón Todas las vamos a tocar La chihuahua de guama y te invito al baile Todas las vamos a tocar Y esta es la elegancia de La guitarra de Alfonso Reyes ¡Epa! Y esto es para que la gocen Muchachos voy a cantarles un caso particular Muchachos voy a cantarles un caso particular Gocemos todos contentos de este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba en desesperado como queriendo llorar Nadaba en desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Oye Y esto es para que tú la goces ¡Negro García! De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Después de tanto nadar por fin se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Y esta es la sabrosura Del acordeón mágico Y este es Costa Brava ¡Ajai! 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 De tu cariño, yo te di todo mi amor Y siempre digo a la gente, lo afortunado que soy Nos amamos tanto, tanto, con un amor sin igual Mi negra, tu negro santo, te está invitando a bailar Ay, dame la mano, te vas a caer Porque tú no mueves, como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Así se goza la vida, y no pide explicación Como quieres que lo diga, si entorce y respiración Que bonitas son las olas, las olas que tiene el mar Y cuando estamos a solas, a solas me gustan más Y cuando estamos a solas, a solas me gustan más Ay, dame la mano, te vas a caer Porque no te mueves, como debes ser Primero despacio, a prisa después Si no me haces caso, te vas a caer Y esto se va María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue, empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente, es bueno pa' gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida de pescador, es una vida muy sana La vida de pescador, es una vida muy sana Comienza con el domingo Doce días de la semana Comienza con el domingo Doce días de la semana Uno se baja en la pesca Y otro se queda tomando Uno se baja en la pesca Y otro se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En mi pueblo es muy bonito Ay, de modo de pasear Ay, de modo de pasear Es mi pueblo muy bonito Ay, de modo de pasear Y el que se va de mi pueblo Se va, pero vuelve mal Se va, pero vuelve mal Y el que se va de mi pueblo Se va, pero vuelve mal Se va, pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando Ay, se va, pero vuelve mal Alegre se está tocando Super playa musical Super playa musical Alegre se está tocando Super playa musical Y el granito de sal Que sale del mar Sale a navegar Sale a navegar A orilla del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Mueva la cintura O de ese compás Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueva las caderas Con ese compás El granito dice Vamos a bailar Mueva las caderas Con ese compás Mueva las caderas Y el puerto es lo mío Gozaló Israel, canciado el cate Uy, uy El grupo Superplay guatacanizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El grupo Superplay guatacanizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Está tocando Superplay musical No está perdido, está con luz Está tocando guatacanizó Y está con la independencia El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, si no vean Está con gusto, con ganas de tocar No está perdido, si no vean Está con gusto, con ganas de tocar Música Música Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero cotorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar Con los fracas Yo quiero gozar Con los fracas Quiero ir a pasear Con los fracas Quiero parrandear Con los fracas Yo quiero tomar Con los fracas Quiero cotorrear Con los fracas Yo quiero jugar Con los fracas Me quiero casar Con los fracas Esta es la creación Del negro costeño Y así se goza en la costa chica De Oaxaca y Guerrero Si señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar Con los fracos Yo quiero gozar Con los fracos Quiero ir a pasear Con los fracos Quiero parrandear Con los fracos Yo quiero tomar Con los fracos Quiero contorrear Con los fracos Yo quiero jugar Con los fracos Me quiero casar Con los fracos Oye mi flaquita Yo quiero contigo Te quiero llevar A bailar el domingo Te invito una chela Pa' bailar sabroso Y una michelada Para parrandear Yo quiero bailar, con los flacos, yo quiero gozar, con los flacos Quiero ir a pasear, con los flacos, quiero parrandear, con los flacos Yo quiero tomar, con los flacos, quiero cotorrear, con los flacos Yo quiero jugar, con los flacos, me quiero casar, con los flacos ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña El peligro musical de Oaxaca De todas las chicas que conozco Tú eres la más bonita Eres la chica de mis sueños Y te quiero conquistar Cuando pasas por mi lado Siento ganas de abrazarte Te ríes porque te miro Ay niña, me vuelves loco Dulce, dulce, como un caramelito Eres tú, eres tú Dulce, dulce, no me pongas loquito No, no Dulce, dulce, como un caramelito Eres tú, eres tú Dulce, dulce, no me pongas loquito No, no Dulce, caramelo Y para nuestros hermanos de la música M.O. Musical De todas las chicas que conozco Tú eres tú, tú eres la más bonita Tú eres la chica de mis sueños Y te quiero conquistar Cuando pasas por mi lado Siento ganas de abrazarte Te ríes porque te miro Ay niña, me vuelves loco Dulce, dulce, como un caramelito Eres tú, eres tú Dulce, 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 no me pongas loquito No, no Dulce, dulce, como un caramelito Eres tú, eres tú Dulce, dulce, no me pongas loquito No, no Y se va la cumbia A gozar, así Con ritmo Vamos todos a bailar Esta cumbia sin igual Vamos todos a bailar Esta cumbia sin igual Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Bailemos todos contentos Este ritmo tropical Vente nena, vente ya Vente, vamos a gozar Vente nena, vente ya Vente, vamos a gozar El conjunto está tocando Con su ritmo guapacha El conjunto está tocando Con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura Con ritmo sensacional Muevan bien la cintura Con ritmo sensacional Un pasito para adelante Un pasito para atrás Un pasito para adelante Un pasito para atrás Así Ey, 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 ey Gózala Uno para allá Otro para acá Música Múdate Muerte Así Música Música Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar Vente nena, vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando con su ritmo guapacha El conjunto está tocando con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Muevan bien la cintura con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás 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 Un pasito para adelante, un pasito para adelante Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Ay, 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 ay ¡Fuego! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Y aquí llegó la hormiga, señores ¡Fuya, fuya, 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 fuya! Ahora voy a contarles lo que a mí me pasó Cuando yo fui de viaje, esto me sucedió En la casa de Torres, por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros, la hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó Que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón Me picó el hormigón La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó La hormiga me picó La hormiga me picó Que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón Me picó el hormigón La hormiga me picó Y Torres no me defendió ¡Ay! Ahora voy a contarles lo que a mí me pasó Cuando yo fui de viaje, esto me sucedió En la casa de Torres, por allá en Nueva Jersey Junto a mis compañeros, la hormiga me picó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie me dolió Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó La hormiga me picó, la hormiga me picó La hormiga me picó que hasta mi pie se pinchó Me picó el hormigón, me picó el hormigón La hormiga me picó y Torres no me defendió Y esta es la sabrosura del requinto Nada más y nada menos Que el mismísimo zurdo El zurdo Dennis ¡Eje! ¡Vaya! ¡Uya! 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 Y ese acordeón Y ese acordeón negro Como suena allá en la costa chica guafateña ¡Uya! ¡Uya! Y nos fuimos Hasta la costa ¡Uya! ¡Uya! ¡Eje! El Chacagua El Chacagua Se fueron rumbo a Chacagua Donde se encuentra mareo Se fueron rumbo a Chacagua Donde se encuentra mareo La mitad vendió por kilos La otra por menudo La mitad vendió por kilos La otra por menudo Como decía Jesús Oye Rosendo Esto no se viene por kilo hombre Están perdiendo el negocio Tú sabes que eso está barato Hola amigo de Zapotanito Con priño Y para toda la gente bonita Vea de Pinotepa Nacional ¿Cómo dice compadre? ¿Cómo dice compadre? ¿Qué es el señor Hernández? 5 por 5 25 3 por 8 24 Y los 3 pesos que quieran compadre ¡Los chavos del mercado! 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 Pero queda Aquilino Ángel Se fueron rumbo a Chacagua Donde se encuentra mareo Se fueron rumbo a Chacagua Donde se encuentra mareo La mitad vendió por kilos La otra por menureo La mitad vendió por kilo La otra por menureo